Para mí, el mejor libro del presidente es, creo, el último libro hacia una economía moral. A ver, el deporte preferido para mí es la bici de montaña. Ahora, hablando de equipos, podríamos hablar de fútbol, los Pumas. Me estoy riendo porque es como una porra grosera de los Pumas. De series, The Vikings también la llegué a ver, esa me gustó bastante. Games of Drones, esa es como la básica. Pero yo creo que The Voice es la última que estoy viendo, bastante interesante. A ver, de los lugares que yo he visitado ya como funcionario público donde estamos ejecutando los programas, yo creo que la ciudad de Tijuana. Hablando del otro extremo, también ciudades como Tapachula, lo que corresponde a la ciudad de Mérida, Progreso, son lugares propicios por el tema ambiental para hacer las intervenciones. Entonces tenemos esas dos mezclas. Sí, pero yo creo que sigo pensando que son las enmoladas. El mole poblano sigue siendo de los preferidos. Y los mariscos también en Nayarit. Mezcal. Yo creo que para mí la arquitectura fue una forma de poder llevar a cabo una transformación en el ámbito público. Yo creo que la arquitectura y el urbanismo cuando se ponen al servicio de la población tiene un impacto sustancial. Román, tú ya tienes experiencia previa en el servicio público. Estuviste como director de proyectos especiales en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Estuviste también como asesor técnico en la Secretaría de Finanzas. Esta entrevista no solamente es para hablar de los programas que está haciendo Sedato, que sí es fundamental y los vamos a tocar, pero también para conocer un poco más de ti, ¿no? De Román también como militante de un movimiento de la Cuarta Transformación como parte de ella. ¿Cómo fue? ¿Cuándo conociste al presidente? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Ha cambiado esta impresión a lo largo del tiempo? Mira, yo conocí al presidente de haber sido en el 2014 o 2013, no recuerdo la fecha. Ya habían pasado las elecciones del 2012. El presidente se encontraba en un proceso, digamos, personal de cómo encauzar este movimiento. Posteriormente se conformó Morena. Recuerdo que tenía unas oficinas en aquel entonces en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, donde trabajó, la estuvo por mucho tiempo. Y ahí es donde yo lo conocí. Pude, si no más de un par de minutos, estoy hablando de dos, tres minutos, platicar con él, como muchas personas que van y lo visitan. Y me pidió que lo pudiera apoyar con ciertos estudios muy básicos. Sobre todo en lo que corresponde la parte de Texcoco. Ahí hicimos un trabajo muy importante. Hicimos una investigación de cómo se estaban moviendo, digamos, el valor de las tierras, porque venía, digamos, el proyecto del aeropuerto. ¿Cuál iban a ser los impactos a nivel regional que podrían llevarse a cabo por el impacto del aeropuerto? Si lo que se estaba preveniendo de forma de infraestructura era suficiente o no era suficiente. ¿Y qué impresión te dio esa primera colaboración con el presidente? Fue muy buena. Le dejamos el documento. Creo que hicimos un resumen ejecutivo de no más de dos cuartillas. Muy puntual, muy estratégico, diciendo cuáles eran nuestras preocupaciones. Y posteriormente el presidente nos fue invitando ya, digamos, en el proceso 2017, cuando fue conformando sus equipos. La Sedatu en su corta vida ha sido una secretaría que en el viejo régimen se daba para personas como media premio de consolación, gente que no iba ahí genuinamente porque creyera en la causa o en las facultades o en la misión de la secretaría. ¿Con qué secretaría te encontraste? ¿De qué tamaño era el cochinero que viste cuando llegaron? Mira, más que hablar de cochinero, voy a hablar de las circunstancias en las que nos topamos. Nos topamos con una secretaría de Estado que no tenía internet. Sí. Que tenían que bajar con un USB al café de enfrente a enviar los archivos correspondientes. Un ambiente muy desmotivado, el cuerpo, digamos, los servidores públicos muy pocos, la gente de base, muchos sin saber hacia dónde iban, cómo iban a colaborar con nosotros. Entonces nos encontramos, digamos, un reflejo del abandono institucional. Y creo que ese es el tema principal. Cómo tomamos esa secretaría abandonada de un punto a otro y la empezamos a estructurar con los equipos de trabajo que fuimos consolidando por más de un año. Tienes 37 años, eres arquitecto, tienes una maestría en gestión creativa y transformación de la ciudad. Te has especializado en urbanismo social, has dado una materia sobre esos temas, también desarrollo sustentable. Quisiera que nos contaras para quienes nos están viendo el trabajo que hacen ustedes en Sedato, cómo se relaciona con el bienestar social de la población en todo el país. Claro, a ver, yo creo que la respuesta la podría yo dar a través del programa estelar que tiene la Secretaría, el programa de mejoramiento urbano, que tiene dos condiciones ese programa. Conforme a infraestructura de carácter social, eso es muy importante. Y esta infraestructura hoy en día es muy importante también porque nos encontramos en medio de una recesión económica. Lo que nosotros hacemos es obra pública. La obra pública requiere mucha mano de obra. Entonces, por un lado, el programa va hacia las colonias, a los municipios de mayor rezago en materia de espacios públicos, equipamientos, con altos índices delictivos, también déficit en lo que corresponde vivienda. Tenemos vivienda que está en hacinamiento, que faltan servicios básicos. Entonces, el programa en sí tiene diferentes componentes, pero el principal es conformar esos espacios públicos. Estamos hablando de estas plazas, estos corredores comerciales, deportivos, centros polideportivos, primarias, secundarias, preparatorias, centros de asistencia infantil, centros de desarrollo para la mujer, centros de salud, tenemos mercados públicos, tenemos algunas oficinas administrativas, tenemos intervenciones costeras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, digamos, todos estos equipamientos, como en el que ahorita nos encontramos, que son carentes en muchas de las colonias, en las colonias de mayor rezago y mayor problemática social. ¿Tú te consideras obradorista? Yo creo que sí me considero obradorista, pero yo creo que me considero más un obradorista que entienda al presidente que lo que se requiere son acciones de ejecución muy específicas. Entonces, soy un obradorista que lo admira, lo he admirado desde que tengo uso de razón. ¿Tienes alguna frase favorita? ¿De? ¿Del presidente? Me gusta, honestamente, la de mi canso ganso. Creo que es una frase que va directamente diciendo, lo vamos a hacer, lo vamos a ejecutar, cueste lo que cueste. Quisiera ya pasar un poco, hacia el final de la entrevista, a los programas estrella que tienen en la secretaría. Tienen uno que a mí me parece muy noble, que representa muchas de las grandes ideas que enarbola el obradorismo, que es el de Mi México late. Esta idea de llevar espacios públicos dignos a lugares que fueron olvidados por mucho tiempo, por el viejo régimen, por el antiguo régimen, que busca llevar estos espacios a lugares que no estaban en el mapa. ¿Cuántas ciudades llevan ahorita dentro de este programa y a cuántas piensan llegar al final del sexenio? Trabajamos 19 ciudades en el 2019 a principios en la frontera norte, otras ciudades turísticas. Ahora estamos trabajando 18 municipios, sobre todo en la zona centro del país, pero ahora nos vamos a desdoblar. Nosotros hacemos infraestructura pública, obra pública. Llámense casas, llámense parques, llámense escuelas, llámense polideportivos o llámense universidades. Buscamos detonar aproximadamente 280 mil empleos directos a través de este programa, con una inversión, tanto este año como el que viene, de 25 mil millones de pesos. Vamos a trabajar en 67 municipios más. Entonces, prácticamente entre 2019, 2020 y 2021, o sea, prácticamente la mitad del sexenio, nosotros ya debimos de haber cubierto más de 100 municipios a nivel nacional. Uno solo, un solo programa, pero que haya un impacto verdadero en el territorio. Que la gente sepa que ahora que se hizo este nuevo parque, al lado se tiene la nueva universidad, que al lado se tiene el nuevo mercado público, que se mejoraron mil, dos mil, tres mil viviendas en las zonas inmediatas. A esas intervenciones que se regularizó la tenencia del suelo, también es uno de los temas que estamos trabajando. Se fortaleció las capacidades institucionales del municipio. Y algo que le ponemos mucha atención es a la calidad del espacio público. Nos importa mucho que el proceso de diseño con la comunidad, los proyectos arquitectónicos, los proyectos que se vayan a edificar sean de la mejor calidad desde el proceso, digamos, de diseño con la comunidad, el diseño arquitectónico, que se tengan buenos materiales, que se entiendan las orientaciones, que se entiendan que no es lo mismo hacer una plaza pública en Tijuana, como en el Estado de México, como en Quintana Roo. ¿Tú consideras que ciclovías como la ciclovía insurgente son infraestructura que va a ser importante para la recuperación económica y para nueva normalidad? Mira, yo creo que van a ser importantes en el sentido de que van a poder otorgar un nuevo mecanismo de movilidad a mucha de la población que hoy en día dice, oye, subirme al metrobús, subirme al metro, ¿cuáles son los riesgos de hacer eso? A comparación de ir tú solo en espacio público, con una ventilación natural, en la bicicleta. Y creo que estamos apostando con los gobiernos municipales a sensibilizarlos, a que también tomen en consideración que la reactivación y el uso, por ejemplo, de estas ciclovías, también les ayuda mucho a poder conformar economías locales que puedan tener mayor afluencia en las cafeterías, los cafés. Los proyectos de infraestructura más importantes, entre ellos está el Tren Maya, un proyecto muy importante para el presidente, para la cuadra de transformación. La CEDATU, ¿qué papel juega en estos, en el acompañamiento a estos megaproyectos? Mira, las obligaciones y atribuciones que nosotros tenemos en materia de ordenamiento territorial, creo que es lo más importante. Porque si bien la infraestructura física puede ser muy bien determinado, dónde van a estar las estaciones, en qué punto nodal de la ciudad, cómo se van a conectar con otros mecanismos de transporte público, cuáles van a ser los usos de suelo en las inmediaciones, cómo se van a captar las plusvalías que van a generar estas estaciones, de forma que los propios municipios puedan utilizar esas plusvalías e invertirlas de nuevo en las zonas periféricas que carecen de servicios básicos, etcétera, etcétera. ¿Dónde se tienen que recargar los mantos acuíferos? ¿Cuáles son áreas de protección? ¿Cuáles son áreas de desarrollo agropecuario? ¿Dónde se va a urbanizar? ¿Dónde no debemos de urbanizar? Y con esa misma lógica vamos a trabajar el programa de desarrollo regional del Tren Maya. Entendiendo las regiones, las subregiones, los municipios y que todo esto tiene que venir con un marco de ordenamiento territorial y en colaboración con otras instituciones como Semarnat, por dar un ejemplo. Pues, hombre, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. La verdad, se nota que trabajas mucho porque si tomo este café diario y yo ya estoy medio temblando aquí. Pero bueno, muchas gracias por el tiempo, de verdad. Fue un gusto platicar contigo y espero que pronto podamos repetir este ejercicio, ver cómo van avanzando los programas de Sedatu y todo el éxito. Te invitamos a uno de los recorridos en campo. Con gusto voy, ¿eh? Perfecto. Nos vemos en Tijuana. En soberano vamos a estar ahí en Tijuana viendo cómo avanzan las construcciones. Un día que vayamos a visita del sitio. Muchas gracias. Vale, gracias.